Usuarios y visitantes de los juzgados familiares ubicados en la colonia Módulo 2000 solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para atender la contingencia en la calle Manuel de Escandón. En ese sentido, refieren que desde hace días se encuentra negada de aguas lodosas, lo que dificulta la comunicación ante la representación judicial. Se han hecho los llamados, sin embargo, hasta el momento no han comparecido las autoridades. Esto dificulta a los visitantes debido al problema en la comunicación en esta arteria que comunica también a su vez con la avenida Miguel Alemán, por lo que se hace el llamado para su atención y con ello facilitar a los visitantes de los juzgados familiares en la colonia Módulo 2000. Informó para el mañana Hugo Reina. Gracias. Gracias.